Se acabó la época del colegio y por fin ya estás en la universidad. A mí me tocó hace unos años y créeme, se vienen los mejores momentos. Y es verdad que cuando uno es primíparo llega a la universidad medio perdido, pero no te preocupes, esta situación te durará unos pocos días. Yo por mi parte te voy a dar tres consejos para que empieces esta nueva etapa con el pie derecho. Ay, yo por mi parte. ¿Listo? Consejo número uno. Conoce el campus antes de comenzar las clases. Debo confesar que terminé metida en las clases equivocadas por no conocer bien el campus universitario. ¿Y qué será que me ayuda el cruje? Además, al principio es muy común que cuando uno necesitaba las cosas no las encontraba. Yo por ejemplo duré caminando horas la universidad en busca del baño o de la fotocopiadora. No sé qué más hacer. Para que esto no te pase, yo te aconsejo que al principio aproveches todo tu tiempo libre para que identifiques esos puntos clave que necesitas para conocer todas tus actividades universitarias, como salones, cafeterías, enfermería y entre otras. Si necesitas ayuda, visita consejería académica ubicada en el bloque I. Consejo número dos. Recuerda que el tiempo perdido no se recupera. Obviamente el profesor no va a repetir toda la clase solo por ti y no hay nada peor que estar perdido en una. No entiendo nada. Esto ocurre cuando llegas tarde y el profesor ya va a la mitad de la explicación. Por eso es importante que seas puntual y que demuestres que tienes interés en aprender. Consejo número tres. Aprovecha todas las actividades universitarias. El poli te ofrece un mundo de actividades como la danza, el deporte, la música y el teatro. Todo esto lo vas a encontrar en el Departamento de Bienestar Universitario, ubicado en el bloque B. Y date cuenta lo que te ofrece el poli por ser gran colombiano. Ah, todas las actividades universitarias. ¿Qué más? Anímate, porque vas a comenzar una de las mejores etapas de tu vida. Aquí en el poli te esperamos con los brazos abiertos. Si te gustó este video, danos like y síguenos en nuestras redes sociales.